Esto me encanta, señores, sí, hay que darle un like de todo corazón porque es el Día Mundial del Ajedrez, ajedrez que se practica al aire libre, por ejemplo, Claudio Samarana, ¿dónde te encuentras? Nosotros nos encontramos en el Parque Laicacote y Richard, obviamente tú viniste a jugar ajedrez seguramente acá, yo lo hice desde muy pequeño y estamos con el administrador, en realidad, del parque, ¿quién nos va a explicar este cuándo está? Aquí estoy con Sergio Ansoleaga de la Alcaldía, buenos días, estamos en vivo para Bolivisión. Muy buenos días, gracias por el espacio, evidentemente hoy celebramos el Día Mundial del Ajedrez, entonces este ajedrez que están viendo en pantalla está desde el 20 de octubre de 1980, en realidad, desde la inauguración que fue este día, tenemos este juego que a lo largo de los años y de las generaciones ha permitido que todos los niños puedan jugar a este juego, que bueno, ahora ya está categorizado como un deporte y que es muy bueno para los niños y para el desarrollo de su coeficiente intelectual, ¿no? Así es, de su destreza, agilidad mental, yo lo he jugado, recuerdo jugarlo cuando tenía mis 5 años, tú también me imaginas. Claro que sí, este parque es emblemático, como digo, son más de 40 años ya de este tablero de ajedrez, lo he jugado, es también el lugar donde, bueno, me ha motivado, ¿no? Porque es muy impactante para cuando los niños visitan el espacio, ver un ajedrez de estas dimensiones y, bueno, llama la atención, ¿no? Y yo me acuerdo en su momento que a mis papás les dije, bueno, quiero jugar el juego, ¿no? Y ahí es donde también nació mi afición por el ajedrez. Muchísimas gracias, pero Richard, ¿a que no sabes cómo se llamaba este juego cuando se ha creado inicialmente? Se llamaba Chaturanga o Juego del Ejército y ha sido creado en el siglo VI después de Cristo, en la India se ha creado este juego. Juego del Ejército o Chaturanga, así lo llamaban. Vamos a preguntarles a los niños, ¿cómo es que han conocido el ajedrez? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha empezado a gustar el ajedrez y quién te ha regalado el primero? Me he empezado a gustar el ajedrez cuando yo vi que era muy divertido y también mi primer tablero fue uno de plástico. Y ahora, ¿cuántos tienes? Dos. Uno de vidrio. Uno de vidrio. ¡Qué lindo! Gracias, gracias. A ver, a ti, ¿quién te ha regalado tu primer ajedrez? Mi prima Ángeles. ¿Tu prima? ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta de este juego respecto a otros? Ahora tenemos videojuegos, tenemos juegos en el celular, otros deportes, pero ¿qué es lo que más te gusta del ajedrez? Me gusta más del ajedrez, de ser divertido. ¿Es divertido? Sí. ¿Verdad? ¿Para ganar? Sí. Recomiéndales a todos los niños que te están viendo, a todas las personas, ¿por qué deben jugar ajedrez? Necesitan jugar ajedrez porque es bueno para la memoria. Listo, ahí están escuchando todos tu mensaje. Y pues, yo les dejo tranquilos con su partida emocionante de ajedrez, que me recuerda incluso a una película con las piezas súper gigantes para los niños. Ustedes ya saben cuáles. Te digo, a estar a leer libre, este tablero gigante, tablero de ajedrez, ¿nunca se robaron una pieza? ¿Qué dicen los administradores de la Ica Cota? A ver, vamos a preguntarles, ¿se han robado una pieza alguna vez acá? ¿Al reino, al fin? Sí, bueno, ha habido, en realidad hay una leyenda, ¿no? De que las piezas iban desapareciendo y bueno, uno de los personajes emblemáticos que era el Conejo Ricky, encontraba estas piezas en distintos lugares y las volví a traer al espacio, ¿no? Que también es un lugar donde él ha nacido, ¿no? Como personaje y realmente ese es un lugar muy bonitico y emblemático. A lo largo del tiempo ha permitido que muchos niños jueguen. Oye, tiene una historia. La verdad, yo no sabía esa leyenda. Nosotros tenemos que guardarla. Sería bueno describirla, hacer algo especial también respecto a esto. Ahí tenemos una historia. El juego del ajedrez que estamos viendo en el Día del Ajedrez, hoy 20 de Julio, lo celebramos de esta manera, con curiosidades, con los niños jugando y con mucha leyenda acerca de este tablero que tenemos acá en el Parque de la Ica Cota. Tenemos muchos amigos, un maestro Fide, por ejemplo, que es amigo de la casa, Osvaldo Zambrana. Les van a dar un abrazo, no sé si seguiré en Sucre, está en La Paz o donde se encuentra. Un crack y tenemos muchos baluartes además, jóvenes de nuevas generaciones además, chicos, chicas de 9, 10 años que vienen jugando el ajedrez y vamos trayendo medallas para nuestro país. Gracias, Claudio, 8 con 47 minutos.